Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Yair Bernal y el antioqueño Felipe La Verde. Juan Carlos López, Johnny Millán, Oscar Guzmán, Jerónimo Bedoya, Elkin Malaber, Alejandro Umba, Daniel Jaramillo, Cristian Rico, Sebastián González y Frank Flores integran este grupo. Talentos Colombia GW Chimano Sub-23 estará participando en el Clásico RCN Virtual, La Vuelta al Torima, Vuelta a Antioquia, Vuelta de la Juventud y Clásico RCN. El próximo lunes tendremos un Instagram Live a las 6 de la tarde con Harlinson Pantano para hacer un análisis del Tour de Francia. Todos invitados.